Una mujer mientras se encontraba trabajando, encontró a un hombre que estaba en el interior de un contenedor de basura de la empresa Burger King. Estaba sin ropa, inconsciente. Se veía también que estaba herido con quemaduras que al parecer eran de sol. Esto ocurrió el 29 de agosto del año 2004. Esto no era algo que para nada ocurriera frecuentemente, ni esporádicamente tampoco. Era un caso inusual. Pero había un factor adicional que lo hacía aún más especial. La mujer llamó inmediatamente para que vinieran por él, y solo cuando estaba en el hospital fue cuando despertó. Le hicieron las pruebas de rigor como ¿Quién era? ¿Dónde vivía? Y si tenía algún familiar cercano al cual podían avisarle de qué es lo que le había ocurrido. Pero el hombre no pudo contestar a ninguna de estas preguntas, ya que no sabía realmente quién era. Algo le había pasado que le provocó amnesia retrógrada, en el cual se le olvida todo lo que le había ocurrido antes del evento traumático. Fue desde ese momento que este hombre comenzó una odisea por saber quién era realmente. Esto duró por la increíble cantidad de 11 años. Fueron varios programas, incluyendo al del amigo de Ofra Winfrey, el psicólogo Dr. Phil. El programa lo vieron millones de personas, pero no se pudo obtener ninguna sola pista acerca de su identidad. Así estuvo viviendo como un extraño. Y también estuvieron investigándolo por años, sin llegar a nada. Pero algo ocurrió que lo cambió todo por completo. Fue un investigador que dio con una pista descubierta gracias a su perfil genético, encontrando un posible pariente. Y resultó ser que realmente habían encontrado a un familiar de este hombre. Fue así como este hombre anunció por Facebook que hacía unos meses se había logrado determinar quién realmente era. Por privacidad a sus cercanos no revelaba quién era, por lo tanto a todo el mundo le sigue conociendo como Benjamin Kyle, el apodo que le dieron desde el principio. Lo que ocurrió fue que este hombre vivía junto con la familia en el estado de Georgia, del cual en el año 76 se fue, perdiendo todo contacto con sus parientes. Pasaron los años y nunca hubo una comunicación con ellos. En ese tiempo no había internet, así que la familia al no recibir ninguna noticia de él pensaron que había muerto. Es así como un caso sorprendente, ya que fueron muchos años los cuales estuvo sin saber nada sobre su vida, llega la solución, lo mismo que con el caso de la mujer, que había tenido dos identidades falsas y por mucho tiempo tampoco se pudo saber quién era. Estos dos casos fueron resueltos gracias a empresas que tienen registros del perfil genético, no de todos, pero de muchas personas. Una gran cantidad, y utilizando las relaciones de parentesco se puede llegar a determinar una familiaridad con el sujeto, que se está sometiendo al examen. Los investigadores pusieron un plan que es el mismo que utilizan cuando una persona que había sido adoptada quiere averiguar cuáles son sus padres biológicos. Así pudieron saber de qué religión era, cuál era su verdadero nombre y su fecha de nacimiento. El hombre sigue manteniendo su página en Facebook, que utilizó desde el principio para comunicarse con el mundo, pero nunca utiliza su nombre real. En una carta que escribió en el medio, da las razones para no decirle a nadie quién es, quiere mantener todo en la intimidad de su mente. Lo último que publicó fue un problema que tuvo con una mujer a la cual él le entregó las claves de su página con sus datos genéticos. Y ella, de mala manera, los cambió todos, de forma que solamente ella tiene acceso a esa página, y no él. Así que envió el llamado cesar y desistir. Eso fue lo último que él publicó. Nos vemos pronto desde un amor. Recuerda suscribirte y darle un like para ver más de estos videos extraños.